El Gobierno Nacional ha venido fortaleciendo el sistema de salud en el país en esta crisis del coronavirus. Adicional a eso, ha implementado estrategias para brindar un mejor acompañamiento a los trabajadores de la salud. Por eso han desarrollado la plataforma Nos Cuidan, para que quienes están en la primera línea de batalla contra el COVID-19 y quienes atienden pacientes diagnosticados con este virus puedan acceder a los beneficios del programa por los que nos cuidan. Por eso, si usted es un trabajador de la salud, tenga muy en cuenta esta recomendación para que pueda acceder a estos beneficios. Presentamos la aplicación Nos Cuidan, creada exclusivamente para trabajar de la mano con los hoteles y profesionales de la salud, beneficiarios del programa por los que nos cuidan. Es momento de cuidar a quienes nos cuidan, a esos héroes que día a día trabajan para proteger la salud de todos los colombianos. Son ellos quienes podrán recibir hospedaje, servicio de lavandería, una alimentación y un refrigerio en los hoteles seleccionados a lo largo y ancho del país. Nuestro propósito es agradecerles y retribuirles la atención que ellos tienen para nosotros. Por eso, por medio del programa por los que nos cuidan, iniciativa del presidente de la República, Iván Duque, hemos firmado alianzas con diferentes entidades territoriales, secretarías de salud y de turismo para poder llegar a todos los rincones del país y beneficiar a la mayor cantidad de población. Esta iniciativa también permitirá reactivar el sector hotelero que se ha visto afectado por la emergencia sanitaria y económica y que este pueda ayudar en la generación de empleos e ir avanzando en los protocolos de bioseguridad. Seguiremos cuidándonos y trabajando en conjunto para la reactivación y recuperación de nuestro sector y nuestro país. Unidos saldremos adelante.